Hay que dejar atrás la ira y la amargura porque si no, ese peso hace que no puedas avanzar en la vida, es lo que dijo textualmente Thalía. Y sí, para dejar atrás la ira y la amargura, tienes que aislar tu mente a todas las personas que sientas que te han agraviado en algún momento de tu vida. Personas que no hayan pagado una deuda vencida hace mucho tiempo, tal vez ese esposo que te hizo daño, una esposa que te abandonó, alguien que te traicionó, alguien que te agravió de alguna manera. Tal vez inclusive tu padre o tu madre o un viejo amigo o una vieja amiga o un amor que te dejó, aíslalos, piensa en el mal que te están haciendo, como si se tratara de una mordedura de una serpiente. Cuando te muerde una serpiente, son dos las fuentes del dolor, una es la mordedura en la carne, ahí no hay vuelta atrás, ocurrió, dolió, tienes la señal que lo demuestra. Parte entonces de ahí y aprendes a eludir a las serpientes en tu vida. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La segunda fuente de dolor es el veneno que circula ahora por tu organismo. Ese es el que te mata. Nadie jamás en la historia de la humanidad ha muerto nunca de una mordedura de serpiente. Lo fatal es lo posterior, el posterior ataque por parte del veneno que circula por tu cuerpo. Lo mismo ocurre con el odio y el resentimiento que traes cargando. El hecho ocurrió, no puedes hacer nada, no puedes aventar marcha atrás en tu mundo físico, pero lo que te mata son el odio y la ira que siguen circulando por tu organismo como si fueran veneno de serpiente. Mucho después de que la herida de la mordedura ya sanó, ya cicatrizó, tú y solo tú tienes el poder de expulsar este veneno de tu cuerpo. El que siga presente dentro de ti es elección tuya. Recuerda las sabias palabras, por cierto de Buda, no serás castigado por tu ira, pero la ira te va a castigar. No podrás experimentar capacidad de hacer milagros si tus entrañas están envenenadas por la amargura y la ira hacia los demás. Quítate de ese veneno, quítate de esa loza que vas cargando y verás como tu vida empieza en el momento en que tú decides que así sea.